Breves delegacionales El sábado pasado en la zona aledaña al vaso regulador San Lorenzo La Cebada en la delegación Xochimilco ocurrió el cuarto incendio de pastizales en dicha demarcación. En los últimos cuatro días, el incendio obligó a las autoridades a cerrar de manera preventiva el periférico a la altura de Cuemanco ante la densidad del humo que se esparció en la zona e impedía la visibilidad. Elementos de protección civil de la demarcación recorrieron el barrio 18 aledaño al lugar donde se presentó el siniestro para informar a los pobladores sobre los trabajos de control que se llevaban a cabo y recomendar que sellaran puertas y ventanas de sus viviendas con el fin de evitar el ingreso del humo. Según distintas denuncias recabadas por el punto crítico el deportivo Los Galeana localizado en la delegación Gustavo Amadero se ha convertido en un negocio de particulares. Hay reportes de usuarios que denuncian el cobro de 25 pesos de estacionamiento por automóvil y no dan boleto. Asimismo afirman que los baños no tienen agua y están muy sucios además de que cobran 5 pesos y dan un mal servicio. Con la creación de 27 murales de arte urbano la delegación Iztapalapa busca rescatar los espacios públicos de los ocho barrios. También pretende difundir entre la población las tradiciones y raíces mesoamericanas que dan identidad a la demarcación. Cada mural mide aproximadamente 5 metros cuadrados y los elaboraron jóvenes con la técnica de aerosol. En ellos se narra de manera sucesiva la historia de tres temas centrales de la cosmogonía de la cultura mexica, el ritual del fuego nuevo, el mito del nacimiento del quinto sol y la crianza ancestral del perro Xoloitzcuintle. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero.